Hola, queridos y amables suscriptores. Bienvenidos nuevamente a su canal Famosos Virales. Recuerda dar click en suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido actual y del entretenimiento que tenemos preparado para ti. Empecemos. Jennifer, rumores aseguran que Ben Affleck le propondrá matrimonio a J-Lo en su cumpleaños. Según los últimos rumores sobre una de las parejas más atractivas de la farándula mundial, la estrella de Batman, Ben Affleck se está preparando para hacer la gran pregunta a Jennifer López muy pronto, a medida que su renovado romance se vuelve menos hermético. Una fuente cercana a Jennifer habló con la revista Closer y dijo que Affleck planea ponerse de rodillas y mostrar el anillo el próximo mes, en el cumpleaños 52 de López. Ben quiere darle otra oportunidad al amor duradero y está planeando una propuesta romántica en el cumpleaños 52 del cantante el 24 de julio, dijo la fuente. Según la fuente de la publicación, Ben no solo planea hacer la pregunta, sino que J-Lo se iría a vivir junto a él en su mansión en Los Ángeles con sus hijos, Max y Yen. La fuente agregó, ambos son firmes en evitar una relación a larga distancia y Yen ya ha hablado con Mark, quien aceptó el plan siempre y cuando no interfiera con su situación de custodia. Yen está buscando mudarse al complejo de Ben S. Pacific Palisades ya que ama el área y está tan cerca de la playa que no pueden esperar para comenzar sus vidas juntos. Según The Mirror, la fuente también afirmó que Ben estaba planeando un día de playa para presentar a sus hijos de su matrimonio con Jennifer Garner a los hijos de Yen con su ex Marc Anthony. La pareja también se comprometió anteriormente en 2002, cuando Affleck le propuso matrimonio con un enorme anillo de compromiso de diamantes rosados de 6.1 quilates. Poco antes de la celebración, la pareja decidió cancelar el compromiso y seguir sus vidas por separado, según comentaron posteriormente, porque la intrusión de la prensa fue de demasiado para ellos. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué opinas en la caja de comentarios y no olvides compartir con tus amigos y darle like. Hasta la próxima. Gracias.